Recuerdo cuando me hablabas de la vida Recuerdo cuando todo giraba alrededor de vos Ahora se me olvidó tu voz Ahora que alguien me diga dónde quedó Lo siento, se me olvidó tu voz Lo siento, que alguien me diga dónde quedó Oh, 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 oh Lo siento, que alguien me diga dónde quedó Corazones más que olvidados están Naufragando en su causa normal Corazones más que olvidados están Naufragando en su causa normal Corazones más que olvidados están Entiende que no sé ya de vos Espero que no me digas por qué no estoy Te digo que alguien te reemplazó No vuelvas que alguien tomó mi corazón Te digo que alguien te reemplazó No vuelvas que alguien tomó mi corazón No recuerdo haber abierto el capítulo del libro Donde dices que yo te entregaba el corazón No lo recuerdo, no lo asimilo, no lo contemplo Y no, ni mucho menos me desespera la situación Quiero decirte que no eres la única Quiero decirte que no eres la única Con una decepción tan grande Que desborda el corazón Quien lo pregunta quien lo pregunta Quien da más Quien dio más Nada más Nada más Nos une ya Corazones más que olvidados están Naufragando en su causa normal Corazones más que olvidados están Corazones más que olvidados están Cкраjando Corazones En su causa normal Corazones más que olvidados están Corazones más que olvidados están Sólo plagando en su causa normal Ciertamente la iglesia Gracias por ver el video Gracias por ver el video